Hola, bienvenidos a la Agenda Institucional, donde conocerás los eventos entre el 23 y el 29 de noviembre. Pastoral nos invita a rezar juntos el rosario de lunes a domingo a las 6 y 30 a través de Facebook. El lunes, Pastoral de Centro y Comunicaciones y Mercadeo te invitan a vivir la campaña Familia Salazar y Herrera. Entre el lunes y el jueves tendremos el séptimo congreso multidisciplinar de perspectivas de la investigación. El martes, la biblioteca nos invita a la capacitación de bases de datos a través de Zoom a las 10 de la mañana. Y además, Pastoral, Talento Humano y Bienestar nos invitan a participar del concurso de decoración navideña a través de las redes sociales. El miércoles, la biblioteca nos invita a la capacitación de bases de datos a las 2 de la tarde a través de Zoom. Y también, Pastoral, Comunicaciones y Bienestar nos recuerda en la campaña Aquí Estamos Para Ti. El jueves, Pastoral nos invita al grupo de oración a través de WhatsApp a las 5 y 30 pm. Comunicaciones y Mercadeo y Admisiones y Registros te invitan a la ceremonia de graduación virtual a las 3 de la tarde a través de las redes sociales. El jueves, a las 7 de la noche, tendremos la conmemoración de los 20 años de la tecnología en sistemas de nuestra Escuela de Ingeniería. Conéctate a través de nuestras redes sociales. Y recuerda, agéndate con la IUS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!